¡Ole, hola! ¡Ole, hola! ¡Ole, hola! ¡Ole, hola! ¡Mi tierra tiene una nefla! ¡Que no soy para aguantar! ¡Dame sus sabores! ¡Agritura y montanilla! ¡Y sus piensas formulares! ¡Que son una barra! Dame su belleza, hecha de mil razas, y el valor de sus toleros cuando salen a la plaza. Dame la alegría de mi tierra santa, y ese agente mi gente, cuando el corazón les canta. Y dicen, ole, 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 hola, me entiro con más bonito, que te pueden regalar. Y dicen, ole, 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 hola, mi tierra tiene una gracia, que no se puede aguantar. Lléname los ojos de su tierra dulceza, y la magia de su luna, que te brujan y te atabasan. Llévame a caballo, con marismas y caminos, aprietele mi cariño a la virgen del rocío. Dame la alegría de mi tierra santa, y ese agente mi gente, cuando el corazón les canta. Y dicen, ole, 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 hola, es el grito de mi gente, cuando quieran habernos. Y dicen, ole, 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 hola, mi tierra tiene una gracia, que no se puede aguantar. Dame la alegría de mi tierra santa, y ese agente mi gente, cuando el corazón les canta. Y dicen, ole, 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 hola, mi tierra tiene una gracia, que no se puede aguantar. Ole, 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 hola, mi tierra tiene una gracia, que no se puede aguantar. Ole, 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 ole ¡Gracias!